Hola amigos de Modo Deporte, este sería el once titular que mandaría Fernando Díaz ante Colo Colo por la fecha 21 del campeonato Vexson 2023 con Sánchez en el arco, Holgado, Escobar, Cornejo y Cardoso serán los cuatros de fondo, en el mediocampo arrancaría Galani, Sánchez, más arriba Glavi, Farfán y Miles y en el ataque estaría solo Luciano Cabral, por su lado el equipo del técnico Gustavo Quinteros comenzaría con Cortés en el arco, Boussat, Falcón, González y Fuentes conformarían la línea defensiva, en el medio sector estaría Pizarro, Pavés y Gil y en el ataque tendríamos a Palacios, Pizarro y Thompson, este partido se desarrollará en el estadio municipal Francisco Sánchez Rumoroso este 12 de agosto a las 15 horas de Chile, cabe resaltar que en la tabla de posiciones Coquimunido se encuentra en el puesto 7 con 30 puntos, mientras que Colo Colo se encuentra en el puesto 3 con 33 unidades. Si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo.